Contigo Y que estás aquí conmigo Serien, mi vida nació contigo Contigo, las horas me pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé Que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Estás por siempre Mi amor para protegerte Contigo Las horas se pasan muy largo Las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo 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 Que caminarás sin miedo entre la gente Y hoy que estás aquí conmigo Y hoy que estás aquí conmigo Por siempre, mi amor para protegerte